Después de 308 días de pandemia en León, al igual que en todo el país, vivimos una situación crítica debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. Hoy, 16 de enero del 2021, vuelvo a dirigirme a ustedes, debido a que no toda la gente ha colaborado. Muchos no creían que esto era una realidad y lo han aprendido de la manera más dolorosa. Llegamos a una alarmante ocupación hospitalaria y estamos a punto de llegar a la capacidad máxima. A pesar de los esfuerzos por incrementar la capacidad hospitalaria, esta pandemia nos sigue dañando a quienes se dedican a proteger a los nuestros desde los hospitales. Los fallecimientos siguen incrementándose dramáticamente. Estos dos puntos nos han colocado en una situación de alta saturación hospitalaria y nuestra capacidad de atención se verá muy mermada. Rezo al Gobierno Municipal, se une a las personas que más lo necesitan para ayudarlos en estos momentos tan difíciles. Arrancamos el programa León Oxigena con el fin de darle, literalmente, un respiro hasta a 100 familias por día con tanques de oxígeno y los suministros necesarios para atender a las familias más vulnerables en situación de emergencia. Hoy iniciamos con este apoyo en las instalaciones de protección civil de la calle Mérida y a partir del día de mañana en la estación 3 de Bomberos en el Boulevard Las Torres y Madrazo. Además, reforzaremos las medidas para cortar la cadena de contagio. A partir de hoy por la noche, reanudaremos los filtros sanitarios en los 11 accesos a la zona peatonal del Centro Histórico. Esta medida busca evitar la concentración de gente en actividades sociales, por lo que se clausurarán los espacios, bancas, así como la suspensión del comercio ambulante y semifijo en las plazas públicas. A partir de este sábado, se aumentó en un 28% más los despachos de las rutas más solicitadas para disminuir la ocupación de los autobuses. Continuaremos con la supervisión y vigilancia para que todos los puestos ambulantes y semifijos, así como los mercados, la central de abastos y tianguis, cumplan las medidas y protocolos establecidas en el semáforo estatal. También seguiremos monitoreando y supervisando las operaciones de comercios establecidos y centros comerciales. Fortaleceremos las medidas para evitar las concentraciones sociales y deportivas que no están permitidas de acuerdo al semáforo estatal. Actuemos por el bien común y no por el interés personal. Seamos responsables. Tu decisión nos afecta a todos. Que la enfermedad y la muerte no sigan tocando a nuestras familias. Que quede claro, si no hacemos lo correcto, ya conocemos el resultado. León. Ciudad de Primera. Gobierno Municipal. 172 Ciudad de Primera. Gracias por ver el video.